Gracias, señor presidente. Gracias al compareciente por solicitar la comparecencia previa. Yo creo que una de las primeras cuestiones que debiéramos abordar aquí no son acusaciones directas ni nada por el estilo, sino que sí es bueno que se den explicaciones de las cosas que pasan, porque al final la gente está molesta, por no decir indignada, ante la situación que está viviendo en nuestro país y ante este nuevo huracán de corrupción que vemos ante nuestros ojos y cuál está siendo la actitud que permanentemente se ha tenido desde este Gobierno. Y, al fin y al cabo, porque responde a un modelo político, un modelo económico y un modelo social que se ha basado en la connivencia del poder político con el poder económico, que se ha basado en entender –y hemos podido entender muy bien qué significaban eso de las privatizaciones y las privatizaciones encubiertas y la internacionalización de las empresas públicas– que terminaban, al fin y al cabo, en ser un camino directo a la conformación de esos paraísos offshore para cuatro. Al fin y al cabo, las privatizaciones y las privatizaciones encubiertas significaban ni más ni menos que el saqueo de lo de todos. Y eso es lo que hemos podido ver. Y eso es lo que respondía a ese milagro económico que nos pretendió vender el Partido Popular, el PP, al conjunto de la sociedad española y que tuvo como vértice y arquitecto al señor Rato. Y menciono al señor Rato en esta comparecencia porque me parece que es especialmente significativo. Yo creo que hay algo que usted se ha librado esta vez. Se ha librado esta vez con respecto a la anterior dirección del Ministerio del Interior. Usted, por lo menos, se ha reunido con el señor Pablo González antes de que lo imputen, que ya es todo un avance con respecto a la Administración anterior. Como decía el señor Zoido, que, por cierto, no ha dicho nada que no conociésemos, sino ha dicho algo que ya se conoce en sede parlamentaria, aunque haya sido poco público, que era aquello de que nosotros sí que registramos las reuniones, no como antes. Pero, al fin y al cabo, yo creo que la duda que surge es por qué no vamos a registrar las reuniones, si cuando no se registran y se descubren tampoco pasa nada. No ocurre nada porque un ministro se reúna con un señor imputado que previamente ha sido detenido casualmente por una unidad policial vinculada a otro ministerio, al Ministerio de Hacienda, a la Agencia Tributaria, fue detenido el señor Rato, quiero recordar, y no dependiente del Ministerio del Interior. Nunca sabremos qué tipo de explicaciones fueron las que se dieron en esa reunión. Lo que sí es cierto es que nos encontramos con que los indicios de estas filtraciones –que a mí me ha gustado mucho que usted se indignase mucho por las filtraciones–, yo estoy, la verdad que, pues bueno, la verdad que estoy muy contento con que desde su ministerio estén preocupados por las filtraciones. Nosotros también lo estamos, ¿no? También lo estamos porque resulta que hay una comisión de investigación en esta sede parlamentaria que poco a poco se va convirtiendo cada vez más en una comisión de la omertá o del silencio por las diferentes actuaciones que se realizan al respecto. Y la verdad es que resulta más fácil encontrar los informes en los medios de comunicación que en sede parlamentaria porque su ministerio no colabora y no los entrega en sede parlamentaria. Y al mismo tiempo su grupo parlamentario, en connivencia con otros, se niegan a que esa comisión de investigación pueda continuar adelante mientras no se facilite la investigación. Me voy a referir a algo tan sencillo como un informe, según los documentos remitidos por ustedes, de inteligencia que sirve para perseguir a la disidencia política en este país, que es a lo que parece que sí que existen medios desde el propio Ministerio del Interior. Y yo la verdad es que le quería decir que existe una sensación de que el Ministerio del Interior está en una estrategia de búsqueda de la impunidad, por una parte, desde la propia dirección, con respecto a actuaciones de persecución de la disidencia política en este país, que está en una actuación cuando menos pasiva con respecto a las cuestiones relativas a la corrupción. Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta, porque usted dice que no conoce los informes ni las actuaciones que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo quería preguntarle una cosa muy sencilla. Hay una orden de 19 de abril de 2002, dada por el Teniente General Director, adjunto operativo, emitida a todas las unidades de la Guardia Civil en 2012, donde dice que entre las operaciones a informar se encuentran aquellas investigaciones en las que se encuentren implicados cargos públicos, personas y registros de sedes oficiales. Querría saber si esa orden sigue en vigor. Me gustaría, porque creo que es de especial interés, porque, al fin y al cabo, podría poner en cuestión eso que nos estaba usted contando y si los DAO dan cuentas a ustedes de ese tipo de actuaciones. Hemos tenido recientemente la posibilidad de conocer que el DAO anterior mantenía relaciones con tabloides en los palcos de los estadios de fútbol. Casualmente, los mismos tabloides que publicaban informes secretos que ustedes todavía no facilitan en sede parlamentaria. Seguimos esperando que esos informes sí que colaboren con la actividad parlamentaria. Pero nos gustaría saber si esto va a venir aquí. Porque, claro, al final, lo que nos encontramos es que los presuntamente corruptos en prisión provisional están encantados de reunirse con usted. Están encantados y piensan que las reuniones se han ido muy bien, que han sido estupendas. No entendemos muy bien por qué. Pero eso es algo que quizás cuando se levanta el secreto sumario a lo mejor descubrimos o a lo mejor no. Bueno, quizás hay algunas cosas que nos debería aclarar. Ha dicho usted que, como no iba a recibir a alguien que quería felicitarle por su nombramiento y que, al fin y al cabo, no dejaban de ser quince minutos para poder realizar esa felicitación o ese intercambio para hablar de la seguridad de una empresa como es Mercasa, ¿no? Pues por Twitter hemos podido conocer una carta de respuesta suya al secretario general de la Asociación Profesional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, fechada el 16 de marzo de 2017, donde usted contesta. Señor Moya Acedo, ha tenido entrada en la Secretaría de Estado comunicación de 7 de marzo, un día antes de la reunión, en la que solicita mantener una reunión a la mayor veredad posible con el secretario de Estado, al objeto de establecer un cauce de interlocución para abordar asuntos de interés de los guardias civiles. Quiero hacerle partícipe del interés y de la valía para el secretario de Estado, que supone conocer de primera mano sus propuestas para mejorar las condiciones de los miembros del cuerpo, especialmente de aquellas a los que representa su asociación. Quiero decir que es mayoritaria, tiene 30.000 agentes asociados. Sin embargo, parece que lo más práctico y conveniente va a ser que la interlocución ordinaria de las asociaciones profesionales de guardias civiles con la Administración siga manteniéndose en el ámbito de la Dirección General de la Guardia Civil, especialmente en las sesiones del Consejo de la Guardia Civil, en sus comisiones y en sus grupos de trabajo. Bueno, yo, sinceramente, no lo entiendo. La preocupación que tiene la ciudadanía española en estos momentos es que la Guardia Civil tenga los medios suficientes para poder seguir haciendo su trabajo. Que hoy es una preocupación dentro del cuerpo que no se cumplen ni tan siquiera las peticiones de esta Cámara relativas a los medios necesarios para que puedan desempeñar su labor de forma adecuada. Y quiero recordar algo que fue aprobado de forma unánime en esta comisión, como es el hecho de que se le faciliten los chalecos antibalas a los agentes. Pero eso no parece que sea un asunto de suficiente relevancia para que el secretario de Estado tenga que perder su tiempo y reunirse con la Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil. Sino que es mucho más importante reunirse con el señor Pablo González para hablar de la situación de seguridad de los mercados. Políticamente es incomprensible. Para nosotros es absolutamente incomprensible. La explicación que nos ha dado usted antes no nos deja de sorprender. Nosotros no vamos a entrar en la pantomima de utilizarle usted de cortafuegos. De decir que es usted el responsable de todos los males. De decir que es usted personalmente el responsable de lo relativo a la operación Lezo. No, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Es cierto que tiene una responsabilidad política más que evidente. Darle la reunión al señor Pablo González y denegársela a la Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil es una contradicción que es difícil de resolver, como comprenderá usted y Máxime, con las condiciones en las que tiene que realizar su trabajo la Guardia Civil en nuestro país. Pero bueno, eso nos lo podrá aclarar. Lo que sí es cierto es que nos encontramos en un régimen, cada vez más un régimen, en el que estamos viendo que hay una batalla en esa trama que durante todos estos años han dirigido a las instituciones en nuestro país, una guerra de dosieres, una batalla por el botín, que hemos visto además en las propias informaciones aparecidas en los medios de comunicación, donde los investigados unos y otros, y dependiendo de la trama, se pueden encontrar contestaciones análogas de… creo que el señor Puyol hablaba de las ramas y los nidos, creo que ahora se hablaba, no recuerdo cuál de los imputados, de van a caer todos. Bueno, todos en general, cada vez que estamos hablando de casos de corrupción, parece que esa trama tenía diferentes ramificaciones y, como decía aquel, no hay peor enemigo que un amigo. Y parece que entre los antiguos amigos está habiendo una guerra en la que se está destapando lo que ha sido el saqueo sistemático de lo de todos para unos pocos, que es en lo que consistía privatizar en nuestro país. Y yo creo que eso, poco a poco, debe llegar a su fin. Porque al mismo tiempo nos hemos encontrado como, frente a esas estrategias tácticas, tejemanejes, en la búsqueda de la impunidad, esas órdenes de las que se hablaba antes, que se daban para no investigues tú aquello, de esos fiscales que son ascendidos después de haber hecho un magnífico trabajo por ser serios, bueno, pues nos encontramos con que al mismo tiempo existen unidades irregulares que realizan informes, investigaciones prospectivas de persecución de la disidencia política en nuestro país. Y maniobras dilatorias para que no se puedan realizar las investigaciones encomendadas por esta Cámara en la Comisión de Investigación sobre el Uso Partidista del Ministerio del Interior. Y ahí le digo una pregunta muy sencilla. ¿Va usted o su ministerio a colaborar con esta Cámara? ¿Van a facilitar documentos que están publicados en los medios de comunicación que son públicos y notorios? ¿O nos van a remitir solo oficios? Esas son preguntas que yo creo que todo el mundo tendría derecho a saber. ¿Es cierto que ustedes han estado obteniendo pruebas falsas a cambio de favores para perseguir a la disidencia política en este país? Y que posteriormente eran filtradas a tabloides y acababan en manos de organizaciones como Manos Limpias, cuyos dirigentes en estos momentos se encuentran en prisión por… No creo que han salido ya, ¿no? ¿Han estado en prisión recientemente por casos de extorsión utilizando los mecanismos judiciales a su alcance? Son preguntas. Porque, claro, al final la corrupción, la impunidad y la persecución de la disidencia política parece que forman parte de la misma trama. Nosotros no creemos que sea el momento de encontrar cortafuegos. Igual que no creemos que en la Comunidad de Madrid la señora Aguirre sea un cortafuegos a lo que ha sido el saqueo sistemático de lo de todos en la Comunidad de Madrid, no creemos que en estos momentos se nos pueda ofrecer a usted como el chivo expiatorio de algo que ha sido una práctica generalizada en la propia institución, que es el uso partidista de las instituciones en contra del interés general, que es con lo que nos hemos encontrado durante todo este tiempo. Nosotros y nosotras creemos que esta situación tiene que terminar, que no vale con reprenderle, que no queremos reprender a los ministros, que no queremos tirarles de las orejas, que no queremos llamarles la atención, que no queremos pedir las dimisiones de los secretarios de Estado, que creemos que todo eso ya no es suficiente, que creemos que es el momento de que se vayan, de que se vaya su Gobierno en pleno, que es el momento de que se abra un proceso de regeneración, que es el momento de que las fuerzas políticas de la Triple Alianza se rompan, que se acabe la Triple Alianza y que se abra una etapa para rescatar la democracia en nuestro país, que se encuentra en estos momentos en una situación de emergencia. Se encuentra en una situación de emergencia y de escándalo político sin parangón, por lo menos desde que nosotros estamos en esta Cámara. Y nosotros, como bien sabe usted, vamos a activar los mecanismos democráticos a nuestro alcance para hacer que su Gobierno acabe, para hacer que su Gobierno termine, para abrir una etapa de regeneración democrática. Y aquí quienes se verán compelidos serán aquellos que durante todo este tiempo les están sosteniendo, les aprueban el techo del gasto y están ya dispuestos a aprobarles los presupuestos. Esperamos que después de estos escándalos las fuerzas políticas democráticas de esta Cámara entiendan que ha llegado el momento de que ustedes se vayan, de que ya es la hora de que ustedes dejen el Gobierno y se abra una etapa democrática en la que se acabe con la impunidad de la corrupción y que se empiecen y que se clarifique si ha habido o no ha habido una persecución de la disidencia política en nuestro país utilizando las instituciones de forma partidista. Gracias.